Si tú pudieras ser como una estrella Te pediría que alumbraras mi existencia Que para mi alma un poquito de clemencia Ya que tú eres el amor de mi paciencia Tú sabes bien que yo te adoro con locura No deberías de oponerte a mi destino Y sabes bien que Dios nos dio ternura En cambio tú me avientas a un abismo Que me quieras un poquito te lo pido Y no dejes este amor en el olvido No es posible que te quiera y no me quieras No es posible que abandones mi cariño Es mejor que olvides ese orgullo Y mi amor será tuyo, siempre tuyo Quiéreme con pasión, es lo que pido Y seremos felices, te lo juro Que me quieras un poquito te lo pido Y no dejes este amor en el olvido No es posible que te quiera y no me quieras No es posible que abandones mi cariño Es mejor que olvides ese orgullo Y mi amor será tuyo, siempre tuyo Quiéreme con pasión, es lo que pido Y seremos felices, te lo juro Quiéreme con pasión, es lo que pido Y seremos felices, te lo juro